¡Linduras! ¡Uno más! Oigan, no quiero llorar, pero estoy muy contenta de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado, a mis linduras, mi familia de internet, a mi esposo que siempre está para apoyarme en todo momento, gracias mi amor, te amo. A mis hijos que me han cambiado la vida por completo, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelas, un abrazo y un beso, las amo. De verdad, muchísimas gracias, estoy muy emocionada. Muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón y los llevaré siempre PR. ¡Viva México! ¡Gracias!